Ayer se registró un incendio, esto en una vivienda de Santa Librada y el fuego fue controlado rápidamente por bomberos voluntarios. Felizmente solo se registraron daños materiales, evitó también la propagación a otras áreas de la casa afectada. Adolfo Maidana, bombero voluntario, señaló que el incendio estructural se habría organizado y originado a raíz de la pérdida del tubo de gas que estaba ubicado en una de las habitaciones que se utilizaba como depósito lavadero. Maidana indicó que posiblemente el incendio habría ocasionado también un cortocircuito, favorablemente pudieron controlar el incendio a tiempo lo que no ha afectado a otros puntos de la vivienda. El voluntario indicó que realizaron todo el despeje de la zona, verificación y enfriamiento de manera que no corra peligro de volver a generar otro incendio. Recibimos denuncias de un incendio de tipo estructural en el barrio centro. Al llegar al hogar nos constatamos que una de las habitaciones del hogar que funcionaba aparentemente como un lavadero se había, estaba incendiando lo que fue, había una garrafa de gas el cual fue el que inició el incendio. Realizamos primeramente ataque con extintor para poder apagar el fuego, ahora lo que sería la parte de la garrafa. Y luego posterior a eso realizamos ataque directo con chorro, chorro directo neblinado para poder apagar completamente el fuego y realizar enfriamiento de lo que sería la garrafa. Posterior a eso realizamos trabajo, sacamos del recinto lo que es la garrafa. Procedimos también a realizar el vaciamiento completo de la garrafa de gas ya que contenía mucho gas todavía en su interior para poder asegurar lo que vendría a ser la escena y así también al hogar y a los vecinos que estaban alrededor. Una vez realizado, asegurado bien lo que es la garrafa de gas, volvimos a ingresar al recinto del hogar para poder realizar trabajos de lo que vendría a ser enfriamiento completo del lugar donde se incendió y así también una verificación del hogar, de la vivienda para verificar que no haya ningún otro riesgo de algún incendio nuevamente. Adolfo, ¿en la garrafa en sí presentaba alguna pérdida? ¿Por ello fue la ocasión también de este incendio? Por lo que pudimos observar, sí tenía una pequeña pérdida, o sea, en la parte de la boquilla lo que estaba rota. Entonces, aparentemente pudo haber sido por una mala manipulación o por también por el tiempo de utilización ya del gas. Según nos mencionó el dueño de casa, el gas ese se utilizaba muy pocas veces, ya que su otro electrodoméstico son la mayoría eléctricos. Entonces, no se usaba, no se utilizaba mucho, entonces no se le hacía mantenimiento correspondiente. Entonces, al utilizar seguramente, ya que estaba ya deteriorado lo que era la garrafa, entonces tuvo una pequeña pérdida, lo cual, acompañado de un cortocircuito que pudo haberse realizado en la vivienda, ocasionó que se inicie el incendio.